La pito me apagante, la que va con el turqueta Otra tela que decía que era una pesteja Y mi celular empieza a timbrar Y mi celular empieza a timbrar Y mi celular empieza a timbrar I'm sorry baby, estoy haciendo me llenar I'm sorry baby, I'm not your baby I'm not my baby, I'm not that kind of girl I'm not my baby, estoy haciendo me llenar Y mi celular empieza a timbrar 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 I'm not my baby, I'm not my baby Y mi celular empieza a timbrar Y mi celular empieza a timbrar Está bien, si te pones que te siga Eléctrate, es mejor Sin hacer destino y nada Por irme al verme Llegarme al carras de la mano Y me trata de besar Y mira y me digo, baby, no tan rápido Oh my God, no hay duda que no es un bono Y a mí me mira y te digo, baby, no tan rápido Oh my God, no hay duda que no es un bono Y la misión, la misión, la misión va a pasar Lo siento baby, ahora que yo ya me espera I'm not you baby, I'm not you baby I'm not you baby, I'm not that cycle girl I'm not you baby, I'm not you baby I'm not you baby, you can't go let me rest I'm not you baby I'm not you baby, I'm not that cycle girl